El próximo viernes 9 de octubre Canal 4 estrena programa deportivo dirigido por el incombustible Juan Ballesteros. Incorporarme al equipo vuestro es un orgullo, porque aunque siempre colaboro con vosotros en lo que puedo y puntualmente, pero si ahora ya es con regularidad, pues satisfacción, orgullo, yo no sé, ilusión, ilusión a pesar ya de que la edad ya te va tomando la vuelta, pero ilusión por comenzar un deportivo de estas características en vuestra casa, que es la nuestra, la de todos. A partir de ahora, tras el informativo de los viernes y también de los lunes, conoceremos toda la actualidad de los clubes locales y la información relevante a nivel provincial y regional. Cada viernes, previas antes de las diferentes competiciones y los lunes, resultados de los equipos locales con declaraciones de los protagonistas y con el análisis de las jornadas deportivas del fin de semana. Un poquito lo que suceda en todos, y remarco, todos los deportes de Villarrobedo. Lógicamente, al ser viernes y lunes, los viernes habrá que hacer un previo de todo lo que pueda suceder durante el fin de semana, que es cuando, lógicamente, tienen lugar las competiciones, y luego los lunes, pues normalmente, el resumen con resultados, clasificaciones, entrevistas, las que podamos, todo el resumen de lo que se haya visto el fin de semana. Y también, si durante la semana surge algo extraordinario, pues, como no, también verlo en Canal 4. Un programa donde todos los clubes deportivos de Villarrobedo tendrán su espacio para hacerse visibles y para dar a conocer sus proyectos y el desarrollo de sus respectivas temporadas. Con el máximo criterio y el máximo rigor que podamos darle a las noticias y a cada uno en particular, porque, como decimos aquí en Villarrobedo, todos somos hijos de vecinos y nos gusta que nos quieran. Por lo tanto, todo el deporte debe tener cabida en Canal 4, en este nuevo deportivo. Juan Ballesteros será el encargado de hacer llegar toda esta información a partir del próximo viernes. Si quieren estar al día de todo lo que ocurre a nivel deportivo en Villarrobedo, sigan Canal 4 lunes y viernes tras el informativo. Que vean, que consigan interiorizar que va a haber un deportivo nuevo en Villarrobedo y a través de ese deportivo todo lo que surja y todo lo que haya en los deportes lo trataremos aquí. Por lo tanto, como ya Villarrobedo me conoce muy bien, pues aquí estamos para lo que haga falta.